¿Cómo arrancamos esta confesión de parte? Vamos a arrancarlo con toda la... Mea culpa. Mea culpa. Primero, reímos eso. Arrancó con el mea culpa. Yo con este señor que tengo enfrente y que ahora lo voy a presentar, compartí un año o dos. Dos. Van dos. Dos años de programa en animales sueltos. Primero me dijeron que era un señor muy complicado y debo reconocer que José Luis Espert fue uno de los mejores compañeros de laburo que tuve. Gracias, Romina. Es verdad. Es cierto. Llevamos muy bien fuera del aire, más allá de discusiones ideológicas que pudimos haber tenido. Está bien tenerlas. Frente a cámaras. Frente a cámaras. Siempre con mucho respeto y cara a cara. Eso es bueno. Y con mucho cariño. Sí. Ahora, ¿por qué un mea culpa? Estás sentado esperando el mea culpa. Yo creo que vino a escuchar solamente... No, no, no. A ver. Cuando, en algún momento, Alejandro Fantino estaba realmente muy conmovido y capturado por la Argentina devorada, por un libro que lleva cuánto ya. Ahora ya salió el otro, pero... Sí, 45.000 ejemplares. 45.000 ejemplares. Según me han dicho, es un récord histórico para un economista. Hoy en día es una cifra que en el mercado editorial realmente es un montón. Pero a Fantino alguna fibra muy particular le tocó. Continuamente hablaba del libro que plantea, digamos, algo que a mí me llamó la atención porque es muy parecido a lo que habla Bonadio en La Causa de Once, esta tríada siniestra, ¿no? Que serían los políticos chorros. ¿Cómo lo definís? Políticos chorros. Sí, empresarios, provendarios y la mafia sindical. Sería esa tríada. Y empezó, Spack primero empezó, cuando yo te tenía sentado ahí al lado, con un discurso muy fuerte anti-kirchnerista. Y con mucho movimiento en las redes de kirchneristas beligerantes a tu discurso. Después viró a una crítica, primero una crítica más solapada, después una crítica más contundente, y después realmente una crítica de las críticas más feroces al gobierno de Mauricio Macri. Y en algún momento se empezó a hablar de la posibilidad de Spack candidato. No sabíamos si era presidente, gobernador, en qué espacio. Yo pensé que era una cargada, José Luis, y lo sabés. Y te pregunté al aire cuál era el proyecto político, y en qué espacio político lo ibas a hacer. Y la verdad es que pensamos, yo pensé que era un chiste, pensé que era parte del juego. Hasta que un día viene Fantine cuenta, al aire, que había preocupación en La Rosada por esos puntos que podías empezar a horadar, y que ya no eran los votantes del kirchnerismo, sino los decepcionados del pro. ¿Cuándo este chiste se convirtió en algo en serio? ¿O nunca fue un chiste? No, nunca fue un chiste, la verdad. A partir de que empecé a tenerlo claro. Mirá, fue todo muy rápido. Muy rápido. A mí me vinieron a ver en mayo, junio del año pasado, gente liberal, para decirme si no quería incursionar en política. Luego que el gobierno me había subido al rim por una nota que yo había escrito en La Nación Muy Dura contra Macri, que se llamaba Macri en el país de las maravillas, que anunciaba un poco que Macri podría llevarnos a una crisis. Como finalmente ocurrió el año pasado, donde el dólar voló 130%. Ahí el gobierno se lo iba a darme con todo, pero hasta Marcos Peña cargándose de mí personalmente. Y ahí me dijeron algunos hábiles dedicados a la política, diga, chete, el gobierno te subió al rim, ¿qué haces? ¿No te querés subir? Y ahí me cuesta sacarle el culo a la jeringa. Me cuesta, históricamente fue así. Así me he golpeado también, ¿no? Pero yo difícil que arrugue frente a un desafío y dije, ok. Y empezó, es cierto, mayo, junio, ni hablábamos en Animales Sueltos de esto, por supuesto. Pero en un momento, Fantino te presentaba como el candidato. Claro, empezó como una broma, pero después, no, se fue transformando en algo. En este momento en tu cabeza esa broma, dijiste, opa, puede ser. Y yo te diría, hacia fin de año. Hacia fin de año. ¿Por qué? Mira, me parece genuinamente que hay un espacio grande, te diría, por el miedo a Cristina y la decepción que ha generado Macri, para gente bien afuera de la política, como yo. 57 años, 100% fuera de la política, 100% fuera de la política. Pero fuera de la política, ahora es la política militante. Pero no estamos hablando de la política cuando tenemos que votar. No, no, fuera de la política te quiero decir de ser un político profesional o dedicarme a estar adentro de la política. Un cargo electivo, un cargo legislativo, un cargo ejecutivo. En ese sentido fue la política. Yo nunca estuve afuera de la política, si definimos como política, estar en la discusión pública. Siempre estuve en la discusión pública. Desde, por lo menos, te diría, desde los 90 para acá. Fui muy crítico del plan de convertibilidad. Cuando la profesión y los liberales estaban muy cerca de la convertibilidad, yo fui muy crítico de la convertibilidad, fui muy crítico del kirchnerismo y muy crítico de Macri. Pero no por una cuestión adolescente de sobresalir, sino porque realmente consideraba que eran planes que terminaban mal, y terminaron mal todos. Pero vos empezaste muy crítico al kirchnerismo. Sí. Al kirchnerismo. Ha llegado a decir, digamos, lo que muchos kirchneristas consideraron barbaridad, eso directamente de anticipar, digamos, condenas que la justicia todavía no había hecho o no hizo efectivas, como, bueno, ladrones y otros. Sí. Y otras. Pero en algún momento pasaste el kirchnerismo al macrismo, digo, con la misma... Sí, porque son básicamente... Muchas cosas son lo mismo, económicamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Son lo mismo. Y mirá vos hoy, estamos terminando este primer mandato de Macri, o un mandato de Macri, si no se presentara, con retenciones a las exportaciones, como las retenciones fueron un estigma de la política económica del kirchnerismo. Precios cuidados, otro estigma o baluarte del kirchnerismo. Ahora 12, otro baluarte del kirchnerismo. Una presión impositiva, salvaje. Otra cuestión del kirchnerismo y de todos los gobiernos. Hay corralitos. No hay corralitos cambiario, pero tiene mucho de kirchnerismo esto que está pasando, económicamente hablando. Por eso la crítica mía hacia Macri es dura o tan dura como al kirchnerismo en materia económica. ¿Pero crees que es populista, digamos? Sí, sí, no hay duda, no hay duda. ¿Pero populista era Cristina? No, Macri lo es. Los planes sociales siguen existiendo, el empleo público no ha bajado, la reta preocupado por las cosas para que se preocupa en lugar de preocuparse por la gente de a pie. A ver, la reta está gastando, ¿cuánto gasta en desviar la autopista para que la Villa 31 esté más cómoda? Bueno, sin embargo, porque tenía a la gente con las calles destruidas, mugre, inseguridad. Sí, el macrismo, el envase es el mismo que casi todos los gobiernos de la Argentina, el populismo. Perdón, el envase no, el contenido, el envase cambió. El populismo con Macri mutó como para que la gente creciera que es una cosa diferente. Yo escucho hoy cómo me decepcionó Macri, pero decíme algo que te haya propuesto en serio Macri que no cumplió. Si Macri no tuvo que hacer campaña directamente, solamente hablando de cambio, sin decir cuál era el cambio, la gente lo votó y ganaron por nada el balotazo. Ahora, Esparto, un hombre sin eufemismos, mi ex compañero, y ahora candidato de animales sueltos, entiendo que es así. ¿Candidato a presidente? Sí, sí, es así. O sea, sería, dejá de reírte, Romina. Ya está, el chiste terminó. Reíte si querés, pero es en serio, hace lo que quieras. José Luis Esparto, entonces, ¿candidato a presidente por el Partido Libertario? No, no, va a ser un frente dentro del cual... Frente Libertario. Va a ser un frente de partidos con los cuales estamos negociando. Vos sabés que... Se habló de todo, de... Sí, sí, sí. Bueno, de octubre, de Mazda, de la baña... Vamos a poner claridad sobre todo esto. El Partido Libertario es un partido que está en formación, por lo tanto, es un partido que difícilmente llegue con los requisitos legales que se requieren para competir para esta elección. Armar un partido político en Argentina es un... A ver, el sistema está armado para no entre nadie. Entonces, las dificultades, y a mí ahora ya no me lo cuenta, sino que las estoy viviendo, para ver un partido son grandes. Por lo tanto, el Libertario no va a llegar para competir a nivel nacional, probablemente. A lo mejor en algunas provincias sí, en estas elecciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, que es lo mismo que está haciendo Mazda, Urtubey, que no tienen partido, es negociar con partidos o con sellos ya existentes una fórmula de compromiso para esta selección. Así que, nuestra idea es frentista, nos vamos a seguir con un frente, el frente con el cual estamos negociando. ¿Que competís con quién? Yo voy a competir contra Cristina y contra Macri. Y Mazda, Urtubey, digamos, este peronismo... Y con Mazda y Urtubey, bueno, Mazda y Urtubey. Hubo una nota en la Nación que dijo que me habían convocado para intermás. A mí, nunca nadie me llamó para nada de eso. ¿Y si te llaman? Le voy a decir que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos también están, contra Cristina y contra Macri. Digo, contra la entendienda... En mi caso, Romina, yo tengo el único motivo. Por el cual yo voy a incursionar en política este año. Es que yo quiero cambiar el país. Yo quiero terminar con la pobreza estructural. O empezar a terminar. Quiero terminar con la decadencia esta. Con la inseguridad. Con la droga. Mi único objetivo de dedicarme a la política es cambiar el país. Vos le preguntás a Urtubey y a Mazda por qué quieren dedicarse a la SEIR. De hace 40 años están en política. Bueno, yo ingreso por un solo motivo. Cambiar el país. Tengo una propuesta muy clara y concreta para cambiar el país. Pero yo no voy a presentar internas para hacer la vieja política. No, yo tengo un proyecto que es cambiar el país. Eso no va a culmarse. Pero vos no crees que ninguno de los políticos, digamos, de, tomemos, Cristina, Macri, ¿no crees que quiere cambiar el país? No, yo quiero un quiero que dedicarse a la política. Macri es un chico complejado con el padre para mostrarle... Es un chico complejado para mostrarle al padre que no es lo que el padre dice que es. El padre, vos sabés bien, lo considera una persona no muy preparada ni un inútil al hijo. Después lo dice Serrutia en el libro del pibe. No lo escuché nunca. Franco Macri era en esas términos. A mí me dicen que lo dice eso, o que lo decía. Así que, no, cambiar el país no quiere, Macri. No, si no hubiera hecho otra cosa. Vos para cambiar el país tenés que plantear en campaña con mucha claridad lo que vas a hacer. A ver, cortar 80 años de decadencia no es joda. La condición necesaria para cambiar 80 años de decadencia o 100 años es que vos digas con mucha claridad en campaña lo que tenés que hacer, según tu punto de vista, que puede estar equivocado, para portar con la decadencia. Vos dijiste que Macri mintió en toda la campaña. Sí, Macri nos dijo en realidad... ¿Mintió o cuando llegó al poder no pudo hacer lo que quita acá? No, yo creo que... Los empresarios que conocés bien le dieron la espalda. Y él pensaba que era uno de los propios. Y que lo iban a acompañar. Si vos seguís bien la campaña de Macri 2015, él no tuvo que hacer nada para ser elegido presidente. Simplemente hablar de una cosa vacía de contenido como Cambiemos le alcanzó porque la gente estaba harta de Cristina. Pero no produjo nada. Y ya le ayudó en una cara de tienda en la provincia de Buenos Aires. Quiero decirte que Macri no tuvo que hacer demasiado para ganar. Pero yo el kirchnerismo no ganó Macri. Sí, no tengo duda. La gente se hartó del kirchnerismo. Y hoy, el único argumento que tiene a favor Macri para que se ha votado es seguir atizando el miedo a la vuelta del kirchnerismo. Porque la gente está tan podrida de Macri como de Cristina. No hay matices, digamos, en ese hartazgo. El hartazgo a Cristina Kirchner tiene, por ejemplo, es un paralelismo con lo que fue la alianza después del menemismo. Con las banderas de la anticorrupción, de la transparencia. Que tenían mucho que ver con los fondos que debían estar en hospitales, que tenían que estar en escuelas, que tenían que estar en obras. Se los habían choreado. La alianza vino a eso. Acá pasó algo parecido. Sí, sí. Pero, ¿por qué todos terminan fracasando y la gente se termina rotando? ¿De dónde la ruga? Eso no se lo reconoce a Macri. Digo... ¿De qué? Bueno, la lucha contra la corrupción, haber dado el impulso político, porque necesita la voluntad política, la justicia, y lo sabemos, lamentablemente, más allá de que, si querés, jugamos a la independencia de poderes, dio el impulso político para una investigación que terminó comprometiendo nada más y nada menos que a su propio padre, a su hermano, a su primo... No solo le reconozco eso, sino que le reconozco haber salido del cepo cambiario sin crisis, habernos sacado del default y plantear otra relación con el campo. Pero, en lo profundo y desde lo económico, esto no es un gran cambio, o no es ningún cambio respecto de lo que Argentina ha vivido históricamente, no solo con respecto al kirchnerismo. No, no es un cambio. Si no, no hubiéramos tenido la crisis que tuvimos. Hemos terminado, Rumina, en el acuerdo con el Fondo número 27 en 50 años. Argentina, el primer acuerdo con el Fondo, lo firmó en 1968. Hemos terminado 27 acuerdos con el Fondo en esos 50 años, y terminar en un acuerdo con el Fondo es porque terminaste en una crisis. Macri nos llevó a una crisis otra vez. Ya viste que el macrismo es de los sectores más cercanos. Del riñón de Mauricio Macri te dicen que, en realidad, lo del Fondo tiene que ver con un gesto de confianza del mundo que vuelve a prestarle a la Argentina. Bueno, a ver, miedo de Trump a que Argentina terminara en una cosa parecida. Venezuela, dicen que eso es lo que tuvo Trump. Pero eso no significa apoyo a la Argentina. A ver, Argentina tiene una crisis motivo por el cual termina en el Fondo. Que te digan que eso demuestra la confianza que hay en Argentina es de una manera muy retorcida de ver un fracaso. El macrismo es fracaso, por eso nos lleva a una crisis, ¿qué hacemos con el Fondo? Vos encontrás un responsable, digo, tanto en el... con lo que sabés, ¿no? Que es un montón y que está bueno poder analizarlo. Vos encontrás un responsable para el fracaso del kirchnerismo que vos ves... Del kirchnerismo. Y un responsable para el fracaso del macrismo que también ves en tu diálogo. ¿Vos decís, cuando decís, un responsable, una persona? Sí, muchos lo acudican en el macrismo, es Turzenegger, digamos, y es el famoso... No, yo creo que, como lo escribí y como lo digo en todos lados, esto es un sistema, esto es un sistema, que está ajeno a casi toda la... En algún lugar, todos son parte del problema, no de la solución. Cristina es parte del problema, no de la solución. Néstor, Menem, Dualde, son todos parte del problema, no de la solución. Es un sistema. Pero no, a ver, no pudieron, no supieron... No, son parte del sistema, no, son parte del sistema. No, Romina, hay que pensar lo diferente. No, hay que pensar lo diferente. Hay que pensar lo que son parte del sistema. Que lucra, que se enriquece, que está ahí. Son parte del sistema. Por eso la condición necesaria para que esto acabe, es que venga alguien de afuera de la política. No te digo que sea yo, necesariamente. Te quiero decir, cuando uno tiene una visión sistémica, como la que yo tengo de esto, quedan todos adentro. Pero a ver, José Luis, tratar de ayudarme a pensar, digamos, estoy pensando en el que en este domingo está, si puede, haciéndose un asado o preparando el almuerzo y escuchándote con tanta atención como te estoy escuchando yo. Uno piensa en Macri. Macri venía de Boca, de una gestión exitosa que lo lanzó a la Ciudad de Buenos Aires, una gestión que también se considera que fue una buena gestión, la de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué necesidad tendría? Y no porque tiene plata, no voy a caer en eso de y lo que tiene plata, no roban. Pero vino a hacer negocio eso también. ¿Pero vino a hacer negocio? O sea, el objetivo, pero pensalo, el objetivo de su candidatura, que después, digamos, se terminó consolidando en una presidencia, fue, vamos a robar con los amigos. No, no sé si robar. A veces, si lo hacen, son un poco más sofisticados que los anteriores, que eran salvajes. Los otros sí eran, vamos a robar con los amigos. ¿Qué? Sí. Una asociación ilícita que se terminó en la justicia por ahora, en esta etapa de la investigación. No, yo creo que Macri tenía ganas de darse el gusto de ser presidente, nada más. Macri nunca vino a cambiar. Esto es lo mismo que el anterior con otros modales, pero no vino a cambiar el país. Es un kirchnerismo con buenos modales. De buenos modales, sí. Económicamente hablando, siempre lo aclaré, porque todavía no han demostrado que son una asociación ilícita como los anteriores, pero... ¿Pero se da la duda? Como los anteriores, no, pero sus negocios lo están haciendo los muchachos. José Luis César, ex compañero de animales sueltos, al candidato a presidente por el Frente Libertario. ¿Por qué? ¿Que no somos más compañeros animales? No sé, como candidato poder. Ah, sí, lo tenés razón. No tengo idea, ¿no lo pensaste? Sí, no, no, la verdad que la primera vez que lo piense, no había pensado. Sí, y por qué otros no te podrían decir yo también quiero, porque podría ser espacio de campaña. Está bueno, está bueno. ¿No? Podría saltar más a Urtubey, Cristina, no sé quién afectaría a todos ellos. Lo único que yo digo, lo que digo hoy, lo digo hace 25 años, esa es la diferencia. Yo lo digo, te lo digo a vos, a animales sueltos, a mongos, a todos lados, digo lo mismo. Escribí. No, eso está claro. Está en blanco, sobre negro y podemos, digamos, ir de los libros a los artículos. Ahora, vos decís, vengo a cambiar. Y yo te pregunté varias veces cuando creía que esto era parte de un chiste. No me río más, José Luis, te das cuenta que me lo estoy tomando muy en serio. Pero bueno, ¿te viste? Si eso te hace feliz. No, no, no. Pero la gente tiene que ser feliz como un chiste. Nadie me avisó que no era un chiste, a vos tampoco. O sea, en algún momento esto se transformó como en algo en serio. Viste, vos te casás, ¿no? Te casás. Este, viste que... 14 de Ferreros Díaz Los Enamorados. Ah, pues eso es un romántico. Ah, adoro a mi mujer. Ah, esa encanta adoro a tu mujer. Mi mujer es... Pero es que a veces empieza como un chiste, esto de, bueno, porque, ay, mirá, si nos terminamos casados, y en un momento te das cuenta que estás en el registro civil. Algo así fue, o sea, dame ese beneficio de la duda. No es que me reía de tu planteo, sino que nadie me dijo, no, un minuto, acá estamos hablando en tiempo del señor candidato. No, eso es cierto. Vos decís, vengo a cambiar. Y yo te pregunto, y te preguntaba varias veces, ¿cómo? Porque, a ver, es fácil decir que el Estado está sobredimensionado, que el empleo público es el gran elefante blanco, que no se hizo el recorte que se tenía que hacer cuando Macri llegó y tenía el apoyo electoral, y que hacerlo ahora es prácticamente imposible. Sí. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿cómo? Hablamos de la reforma laboral. ¿Realmente se puede pensar en un empleado y un empleador en igualdad de condiciones, negociando lo que fuese? Bueno, acá hay varios cómodos. ¿Y en el sindicato qué hacemos? ¿Quién representa a los trabajadores? No, no, bueno, hay muchas excelentes preguntas de tu parte, pero empecemos por los cómodos. Primera cosa que la gente debería pensar, parecería ser que ha sido fácil destruir al país, y cómo sacarlo de la destrucción es difícil, o sea, veo que no solo vos me lo preguntás, vos me lo preguntás. ¿Y cómo lo hacés? Está bien, pero tenemos que preguntarnos cómo hicimos... Entendés que muchos vinieron, y vos mismo le decís, muchos vinieron a decir, voy a hacer esto, pero nadie te dijo cómo lo iba a hacer. Bueno, a ver, pero no, así todo, a ver, hay un cómo siempre. La primera condición para poder hacer algo distinto a lo que venimos haciendo es proponerlo en campaña. ¿Pero por qué es importante eso? Para que la gente tenga clara qué vota cuando vota, a quién vota, ¿no? Y parece que... ¿No más te dijo, hambre cero en campaña? No, bueno, pero eso es un eslogan. Yo no voy a decir hambre cero. Una estupidez así no voy a escuchar en mi campaña. O pobreza cero tampoco. Es otra tontería. Lo que vas a escuchar en campaña es ¿a dónde apunto yo? Yo quiero cortar con la decadencia. Una decadencia que tiene que hacer un siglo. Eso se corta haciendo una cosa. ¿A poco inversa la que venimos haciendo hace un siglo? ¿Qué significa eso? Significa que vos tenés que competir con el mundo pero para competir con un mundo y no morirte en el intento tenés que tener un tamaño de impuestos razonables lo cual requiere un Estado razonable porque el Estado son impuestos y las empresas laborales más venidas con el empleo. Eso es lo que yo voy a proponer. Eso es lo que digo. Yo no te propongo hambre cero, pobreza cero, Suiza en diez años. No. Yo lo que quiero es cortar con la decadencia y tengo claro que la decadencia se corta haciendo la inversa a lo que venimos haciendo. Y hacerle inverso a lo que venimos haciendo implica estas tres cosas que te digo. O implica una sola económicamente hablando hay diez millones de cosas más por hacer, por cierto. Pero económicamente hablando que es la principal preocupación de la gente hoy implica una sola cosa que es vivir del comercio. Ahora, para no morir en el intento tenés que tener impuestos pagables gastos públicos pagables y ahí viene el recorte de gasto y leyes laborales más venidas para el empleo. En este plano del empleo que vos preguntaste también. Las leyes laborales que tenemos hoy han generado un tercio de los trabajadores en negro. La gente, hay un tercio y la gente trabaja en negro. Es una... Es casi genocida eso que la gente no tenga ninguna cobertura en ningún tipo. Un tercio. Y va para que eso. Entonces yo creo que tenemos que tener leyes laborales que favorezcan a que las empresas tomen empleos empleados en blanco, no en negro. Pero es el costo laboral, para que se entiendan. No va a los bolsillos de los trabajadores. No. Pero por eso hay que cortar el costo laboral. No, porque... Pero aquí ya hay más costo laboral. El costo laboral son, por ejemplo... No, no, para... Atacar desde que te metes con los laburantes. No. Eso es falso. Primero, incluso... Yo hasta ni siquiera tengo algo contra el empleado público. Para nada. Si tengo contra de aquel empleado público para el cual le crearon la función porque es amigote el político de turno o un ñoqui. ¿Por qué? Porque eso es una estafa. Para el buen empleo público y el Estado vaya que necesita empleos públicos para prestarnos seguridad, justicia, etcétera. Estoy en contra del empleo público que no tiene nada que hacer porque es una estafa del contribuyente. La gente en el sector privado hoy se está fundiendo pagando los impuestos que paga para mantener a gente que no tiene por qué estar en el Estado. Yo estoy en contra de lo que son las estafas. Pero cuando hablas del costo laboral... Bueno, volvemos al costo laboral. El costo laboral. Un debate grande que se dio. El costo laboral. Hablemos del primer costo laboral. Obras sociales. Sí. Las obras sociales se financian con nueve puntos que se cobran sobre los salarios del trabajador. Las obras sociales. Ahí tenés una primera estafa. Porque las obras sociales hoy no prestan ninguna servicio médico. Sino que ellas tercerizan todo el servicio a sanatorios y hospitales. No tienen las obras sociales su hospital, su sanatorio. Ahora, por eso cobran. No tiene, ¿no? Bueno, Moyano. No tiene. El grueso. El 80% tercerizan todo su servicio hospitalario. Yo lo que digo es que esa plata vaya directamente a la clínica donde la persona decide atenderse y por lo menos te arras dos o tres puntos del costo laboral que se lo quedan los sindicatos. Por eso los sindicatos no la quieren largar a las obras sociales. Esa es una baja de costo laboral que no implica nada contra el sindicato. Sí contra el sindicato de hoy. Otro costo laboral. No sé si vos sabías que a los trabajadores afiliados y también a los no afiliados porque esos son vivos que estos tipos juegan la mancha con la viva no fuman abajo del agua se les saca un cacho del salario para que vaya al sindicato por el servicio que presta el sindicato de defensa del derecho del trabajador. Bueno, yo lo que digo es primero que al trabajador que no se sindicaliza que no se lo cobren hoy se lo cobran en los hechos. Y la segunda cosa que digo es que el sindicato que tiene un afiliado que corre el riesgo de que el sindicato el empleado no le pague. Hoy vos sabías que el empresario está obligado a descontarle al trabajador la plata que va al sindicato. Eso está mal. Que el sindicato vaya a cobrarle al trabajador no que el laburo de cobrar lo haga el empresario. ¿Vos pensás en una nueva forma del sindicalismo no al eliminar el sindicalismo como representantes del colectivo de los trabajadores? No, no, no. Eso está... ¿No crees en los convenios colectivos? Sí, creo en todo lo que estás diciendo. Es al revés de lo que yo pienso. A ver que no entiendo nada. Bueno, no me has entendido. Dale. Ahora te lo voy a explicar mejor a ver si me entendés. ¿Tiene que ver sindicatos? Sí. Tengo dos años y a veces me cuesta. Dale. ¿Quiere en los sindicatos? Sí. ¿Quiere en este sindicalismo? No. Yo creo en la antítesis de este sindicalismo. Este sindicalismo es un sindicalismo de gordos, chorros, delincuentes, mafiosos. Debajo de ellos hay una generación de sindicalistas que las estoy conociendo cada vez más extraordinaria, ¿eh? ¿Por ejemplo? Sindicalistas. No, no quiero dar nombres, pero... Pero cuando te referís a gordos, chorros... Bueno, pero eso lo tenés preso a alguno. Ok. ¿No? El caballo Suárez, no sé si los entró y salió tantas veces que está preso a uno. Tenés a... Te aburras pederazas, a Nola. Pederazas, sí. Pero yo creo en el sindicalismo. Punto uno, que no son monarquías hereditarias como ocurre hoy. A Moyano lo sigue el hijo y al hijo lo hacía Anita. No, flaco. Vos, por el presidente, un año. Con relación a uno, cuatro a uno, te vas. Claro, te dicen, José Luis, me vota la gente. ¿Vos vas a evitar que la gente vaya y te vote? Yo sé también... Me votan hace treinta años. Bueno, ¿qué quieres? Si ellos saben mejor que yo... No te gustas hacer un partido, no es el famoso, no te gustas hacer un partido, hacer un sindicato y anda a votar. Anda a ponerte a cabalirio, por ejemplo, mercantilio. No se puede. Vamos, Moyano, dentro de camionero, por favor. Bueno, hay que instaurar democracia sindical, claramente. La otra cosa es que hay que impedir las monarquías hereditarias. Un año con reelección a otro y chao, te vas. Un mandato, perdón, con reelección y te vas. La otra cosa que tiene que ocurrir es que hay que eliminar lo que se llama el unicato sindical. ¿Sabés qué es el unicato sindical? El sindicato más representativo es el único que tiene personalidad. Se lleva todo. Entonces, a los sindicatos chicos lo dejas en un papel decorativo, ¿no? Todos los sindicatos tienen que tener representación en la mesa sindical que discute los salarios con el empresario. Y le metes el dedo también a los empresarios porque muchos dicen es parte del establecimiento económico. Sin embargo, yo no tengo absolutamente nada que... Metes en esta tría a los empresarios también. Sí, por supuesto. Los empresarios prevendarios. Sí. Mira, fíjate que con aquellos con los que yo me agarro tengo razón hoy de haberme agarrado toda la vida con estos tres. Tenemos empresarios chorros hoy. Pero no hablo de los ladris ladris cercano a Cristina. Hablo de un ex presidente de la UIA la curaen preso por chorro. Y yo siempre he criticado al empresario prevendario en particular a esos empresarios que se dedican a hacerlo y con el Estado para conseguir protección como las curas y compañía. Otro empresario chorro por chorro Carlos Wagner ex presidente de la Cámara Argentina Organizador de la Asociación Ilícita La Medina Yo con tres estables siempre he combatido. Yo el empresario que defiendo es el competitivo el que compite con el exterior el que innova ojalá tuviéramos nosotros acá Bill Gates o Steve Schopp no, tenemos Lázaro Bá y Cristóbal López las curas en Wagner ese es nuestro empresariado top. Ahora, vos no vas a necesitar del apoyo de ninguno de esos alguien que te debe haber dicho mira, meterte con todos es casi suicida para una campaña porque el apoyo de algunos los vas a necesitar. Ya. No los querés. No. No los querés no los quiero ni los quiero ni los necesito. Qué domingo para estar con José Luis te extrañabas me di cuenta que te extrañaba claro porque uno viene como más con cierta modorra de algunos días de vacaciones y te falta cómo está y vamos a vamos a discutir un poco. Hay hay algunos que frente a esta candidatura que es un hecho y lo estás manifestando de esta manera engloban bueno se extrañan parecen no como los outsiders del sistema está Javier Milei Olmedo expert son los mismos coinciden en algo no coinciden en nada Javier Milei ha dicho que no quiere estar en política así que eso de haberlo metido en política no, no, no no corresponde porque no quiere estar en política yo lo mero a ver yo soy un hombre que viene de lo voy a decir sin ponerlo de la absoluta meritocracia yo soy hijo bueno, mi padre falleció en agosto del año pasado de un inmigrante español que vivía en Pergamino nació en Pergamino yo y desde ahí vení a Buenos Aires y he construido mi carrera desde la nada misma estudiando estudié muchísimo siendo profesor publicando libros artículos académicos y un día decidí incursionar en política harto de lo que vivimos no solo por nuestros hijos y nietos sino por nosotros también a ver si podemos cortar con esta decadencia yo soy un hombre muy formado muy estudioso yo no sé a ver Olmedo no es eso yo no tengo nada que ver con Olmedo Olmedo es un buen heredero yo he hecho todo de la nada y tiene un discurso sumamente conservador para mí yo no tengo nada que ver una cosa es decir a ver complejo respecto del aborto es como decir el peronismo el peronismo tiene 10 es un crisol de colores entre estos igual los South Aires somos todos iguales no yo creo una separación entre iglesia y Estado y además diste una declaración respecto del tema del aborto que llamó mucho la atención sobre todo para los que te ubicaban digamos en el sector más conservador del pensamiento argentino bueno yo creo una separación entre iglesia y Estado eso de andar haciendo militancia con la vida y el Rosario es un delirio místico el cagarajo tiene que ver el poder la política con la religión con el mayor respeto de los religiosos por cierto pero yo no quiero que sea bueno mezclar las cosas separación entre iglesia y Estado sobre el aborto me preguntabas a ver yo lo que quiero hacer claro en esto es mi posición es una posición personalísima como ser humano no tiene nada que ver ni mi partido ni mi frente ni nada mi posición personalísima sobre el aborto que yo estoy a favor de despenalizar el aborto directamente despenalizarlo mi posición mía es a favor de despenalizarlo ahora ¿por qué? porque y el motivo es aunque parezca loco es las chicas de clase media para arriba quieren abortar y consiguen un médico sin correr ningún riesgo de vida acá el problema son las chicas de menores recursos que hacen cualquier cosa con su cuerpo para abortar las muertes han ocurrido en las chicas de menores recursos así que me parece si uno se tilda de ¿viste los argentinos tenemos esa frase somos buenos y humanos? bueno la frase de la dictadura somos derechos humanos derechos humanos bueno también pero la comanía que pegaban también pero espérate es de la dictadura pero nosotros nos consideramos derechos humanos y querés meter en cana a la chica que aborta cuando en realidad es una hipocresía porque no hay gente presa por haber chicas no hay chicas por abortar entonces esa es mi postura pero insisto es personalísima 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 te quiero nada te extrañaba que esta charla para mí va a seguir porque nos vamos a tomar algún café y vamos además era el casamiento que no estamos invitados pero ya decidimos con un par de compañeros pero no están invitados porque simplemente es una cosa no importa es una reunión muy familiar vamos a ir ahí vamos a tomar algo vamos a hacer el día y después vengan hayan ser recibidos con todo cariño la gente más cercana ¿cuándo te empezó a tomar en serio? o te toma en serio hoy o en las escenas familiares fuera de los medios te dicen ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? no, no, no aunque parezca los costos que tiene esto lo sucia que es la política las operaciones ya están empezando a dar vuelta esas operaciones ¿sentés que estás preparado para eso? sí, absolutamente porque es lindo llegar con proyectos con un equipo contar tener los medios pero la otra parte es muy oscura mirá los pingos se ven en la cancha o sea he empezado a recibir operaciones y muy leves por ahora veremos qué pasa cuando sean más duras si es que lo son por otro lado no sé qué me van a inventar digamos está todo tan yo he sido espiado por la SIDE de los Kirchner la FIB con cama adentro durante 15 años saben hasta si en un momento compro una Coca-Cola en los 10 minutos la FIB lo sabe en mi caso pues soy un hombre dispuesto públicamente sí no, no, no te persiguió la FIB del kirchnerismo sí y te persiguió la FIB del kirchnerismo sí ahí tengo que darle a la derecha Patricia Bull que apenas asumió me trajo toda la información de que eso había sido así de hecho me trajo prueba de que era así y te impacta eso debe ser muy impactante ¿no? porque uno lo escucha como un rumor pero ver sus transcripciones de sus charlas más íntimas o de sus cuentas o de... sí, pero yo sin llegar al extremo de un temerario o sea, un demente que no tiene registro de los peligros no soy temeroso la verdad no, no, no bueno, si no me hubiera acobachado de otra manera delante del menemismo el kirchnerismo el macrismo ¿no? yo soy un tipo que... alguno de ellos quiso hablar con vos digo, en su momento del kirchnerismo hoy el macrismo tender algún puente sentarse a dialogar cero ¿no lo buscaron? nunca están en todo su derecho ¿te sentarías? ¿hablar con el macrismo? no, si yo dialogo soy una persona vos me llamás al programa vengo al programa ah, pero a mí me querés sí, mi amor pero quiero decirte que a mí me llamás para dialogar y yo dialogo no, 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 no ¿te hubiese gustado asesorar a Macri? digamos, en el momento donde vi... un momento donde viste que estaba derrapando que se iba a la banquina sí, allá por el... sí, como gustar sí pero te repito ¿cuándo fue ese momento? que vos, digamos con el conocimiento que tenés se te prendió la alarma y te la pudrieron ahí está, mirá después de la nota que escribí que creo que fue febrero, marzo la nación la nación en lugar de salir a putearme y decirme de todo me hubiera gustado que me llamaran para decirme che, pero para a nosotros me está yendo bárbaro y vos decís que esto va mal ahora salen a reivindicar a unos personajes como Axel Kicillof hoy lo leí en estos días a Alberto Fernández diciendo prácticamente que era un fenómeno cuando se habla de su posible candidatura en la provincia de Buenos Aires y sabes que Kicillof es un tipo yo lo vi que hoy sale a la calle debe ser de los pocos que puede caminar sale a la calle se sacan fotos con él le piden te llama la atención conociendo justamente lo que fue su gestión en el Ministerio de Economía fue tan mala como dicen y por qué la gente reacciona así con él y no acá hay una cosa yo lo vi un día le hice una apuesta le dije esto no pasa no salís a la calle salí con él y creo que tuve que pagar ¿por qué pasa eso? y yo la decepción la decepción y la bronca de la gente con el macrimo es enorme es tan grande como para empezar a reivindicar sí sí o el kirchismo en general sí es enorme la bronca ahora José Luis Sparks con nuevo libro en febrero hoy ¿hoy es primer febrero? sí, ahora hoy salen el libro y bueno por supuesto con ganas se acerca a lo que fue la argentina de Borat la argentina de Borat es mi primer libro imagínate el primer libro de tu vida que es un best seller y dicen de los libros más leídos de la historia de un economista lo voy a amar más que a ningún otro libro toda la vida y además a los hijos se quiere igual viste que a los hijos se los quiere después a todos por igual es el primero porque no se quiere por igual eso porque no porque no apareció el segundo todavía ahora viene el segundo puede ser que cambie pero suponiendo que como está el panorama hoy todo puede cambiar estamos en febrero falta todavía mucho para las elecciones en este país en particular está José Luis Sparks y llega Macri y Cristina sí queda clarísima cuál es tu posición vos decís en segunda vuelta sí tenés que votar lamentaría no estar compitiendo yo en segunda vuelta tenés que votar pero si vos decís José Luis no no estás vos vos no estás Macri y Cristina Macri yo creo que aquí tenemos que dejarlo atrás José Luis Sparks muchísimas gracias por nada buen día